1 de septiembre de 1939 Hitler anuncia la ruptura de las hostilidades con Polonia La guerra mundial ha comenzado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. La mayoría de fumadores opinan que su dependencia es solo de moda, pero lamentablemente las estadísticas realizadas no lo demuestran así. Supervaco, gracias. Mi cocina, alquitrán, el tabaco es lo que da, poco a poco sin saber, el vicio está a caer. No haces caso a las pertencias, aprovechas tu inconsciencia, es un hábito fatal, muchas veces es mortal. El futuro está en tus manos, mira al cielo despejado, tu cuerpo puede ser, si tú quieres parte de él. Piensa que día tras día, lo que haría casi en tu vida, tu cerebro te domina y no la sucia ni cocina. 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 Pero una mera experiencia es tu vida y tu salud y es la única que tienes. Cuídala, disfrútala, no la quemes poco a poco. Saca el vicio de tu mente y no hagas caso de la gente. Solo tú podrás decir lo que quieres elegir. Es un paso en tu futuro, no te quedes tras el muro. Es tu fuerza y tu poder, tú lo tienes que saber. Es un vicio que es fatal, sin embargo es legal. Sin embargo es legal. Sin embargo es legal. Sin embargo es legal. 画HABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHA.BHABHABHABHABHABHAB¿HABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHABHAB